Buenas noches, el futuro de un país está en la educación, en nuestros niños. Si queremos pagar las pensiones, nuestros niños tienen que conseguir un buen trabajo, ¿verdad? Pues hay que educarlos bien para poder pagar las pensiones, para poder poder existir en el médico, para poder pagar un gobierno que pueda pagarle a sus empleados, ¿verdad? Nuestros niños, bien educados, consiguen buenos empleos, crean buenas empresas, se vuelven emprendedores y así funciona, ¿verdad? El dinero de la economía funciona cuando nuestros niños crecen, consiguen buenos empleos, buenos trabajos, ellos generan un buen empleo, se convierten en emprendedores y empresarios. Si no, no haber chavos para pagar las pensiones, gente, no haber chavos para pagar el sistema médico. Así de importantes son las computadoras para nuestros niños. Nosotros lo tomamos bien en serio. Y por eso le hemos dedicado varios programas a nuestra extensa investigación sobre el Departamento de Educación y el semestre. Si estaba o no listo el inicio para las clases. Nuestras conclusiones han llegado. No estaba listo. Y esta noche lo vamos a demostrar. Entre computadoras que no llegan, o que solo han llegado unos pocos, con solo unas cuantas computadoras de las 280 mil que sí han llegado, particularmente en la zona sur y oeste. Por otro lado, los módulos que cuando no llegaban las computadoras, plan B eran los módulos escritos. Tampoco han llegado. Adden de entrar de lleno a la investigación, nosotros, por si acaso, y antes de pasar a la historia, hace años que nuestra compañera Valeria Coyazzo Cañizares, hace años sacó la historia de por qué se estaban atrasando la entrega de la computadora. Y seguimos, y seguimos. No les voy a exagerar si les digo que esta es la quinta vez que tocamos el tema de las computadoras que no llegan a las manos de los estudiantes. He ordenado establecer un toque de queda para todos los residentes de Puerto Rico. El día en que se anunció el primer toque de queda contra el coronavirus, el secretario echaba mano de la educación a distancia como medida para poder enfrentar la pandemia. No había de otra. Ante los tropiezos que significaron las clases a distancia el semestre pasado, el primero de la pandemia, el secretario decidió en abril pasar a todos los estudiantes de grado. A todos. El 22 de julio, a menos de un mes del inicio de clases, el secretario anunciaba que los 281.577 estudiantes matriculados en escuelas públicas para el nuevo año escolar seguirían sus clases a distancia desde el 17 de agosto. Ya desde ese momento, la agencia admite que la entrega de las computadoras a los estudiantes podría tardar hasta noviembre. La opción número uno es teleeducación. La opción número dos es que vamos a tener los módulos didácticos también impresos para las familias. Número tres, las familias van a poder tener citas para visitar las escuelas y buscar material para hacer en el hogar. Y número cuatro, el departamento va a tener unos asistentes a las familias que aquellos que tengan algún tipo de dificultad, que no se hayan comunicado con la escuela, serán visitados en el hogar. Ese mismo día se anunció que se contratarían 857 psicólogos, uno para cada escuela, así como 428 enfermeras y 350 asistentes educativos. Así las cosas, el mayor reto era la entrega de computadoras. El 4 de agosto dijo en el 580. ¿Cuántas computadoras ha repartido? Hemos repartido sobre 17.000 computadoras para los maestros. Empezamos esta semana la entrega de computadoras a estudiantes. ¿Cuándo? Estamos todavía finalizando un trámite administrativo. ¿Cuántas? Tenemos la totalidad para los municipios de Guánica, Guayanilla. La estrategia tenemos que ajustarla y cambiarla basada en la evolución de la pandemia. Nuevamente surgió la pregunta de qué hacer con los estudiantes que no tuvieran internet en sus hogares. Nuevamente se mencionaron los módulos impresos. Vamos a tener módulos didácticos que van a estar impresos y van a estar de forma digital, que lo que necesita en términos de conectividad es menos de cinco minutos que a través de cualquier wifi se pueden acceder. En esta entrevista del 4 de agosto dijo que tenía las computadoras para la totalidad de los estudiantes de Guánica y Guayanilla y que se entregarían esa misma semana. El día anterior, el 3 de agosto, dijo en el nuevo día que ya había recibido una cantidad elevada de los más de 330.000 dispositivos que prevé entregar a los alumnos y que se entregaría el 100% de las computadoras a los estudiantes de ambos municipios. Sin embargo, 11 días después, el 15 de agosto y a dos días antes del inicio de clases, el periódico El Vocero revelaba que solo se habían entregado 185 computadoras en solo dos escuelas, una en Guánica y otra en Guayanilla. Entre ambos municipios hay poco menos de 4.000 estudiantes matriculados en 12 escuelas del departamento, seis en Guánica y seis en Guayanilla. Cuando inició el curso, el 17 de agosto, solo se habían entregado unas 600 computadoras, aunque Hernández se comprometió que esa semana se entregarían 20.000 más. ¿Pero cree que se han entregado pocos y que el inicio de clases fue ayer? ¿Y a qué se debe esto? Se debe a una impugnación viciosa que hizo una compañía dando un efecto negativo al departamento de educación. He aquí la principal justificación del funcionario ante el monumental retraso en la entrega de las computadoras. Lo hallacó a una impugnación en el tribunal, cuya sentencia fue en febrero. Volvió a decir que los módulos estarían disponibles impresos o por pendrive. Por ejemplo, una familia tiene un device pero no tiene internet. Pues se le puede dar una cita a la familia, pasa a la escuela, recoge en un pendrive los módulos y lo graba en su computadora y de ahí se trabaja. Y si no es posible esa opción para la familia, los módulos estarían impresos, pero no desde el primer día de clases, sino desde la semana siguiente. La próxima semana estaremos distribuyendo a nuestro sistema educativo módulos impresos conforme a la necesidad de las escuelas. Pero todo indica que no ocurrió así. Una fuente interna del departamento le reveló a nuestro equipo de investigación que no fue hasta el 26 de agosto que se decidió no imprimir los módulos en una imprenta, sino dejar que cada escuela los imprimiera. Tuvimos acceso a una carta circular de la agencia con fecha del 27 de agosto, en la que se le pide a los directores de escuelas que informen qué tipo de equipos para imprimir o fotocopiar poseen en sus planteles. La circular llevaba un cuestionario que los directores debían entregar para el día siguiente sobre qué equipos tenían y las condiciones en que estaban. Partiendo de las respuestas, el departamento ordenaría la compra de decenas de fotocopiadoras con la capacidad de imprimir cientos de módulos, que tienen en promedio unas 150 páginas cada uno. Una persona experta consultada y cuyo nombre prefirió no revelar asegura que la logística de comprar tantas fotocopiadoras de ese nivel podría tomar unas dos o tres semanas adicionales partiendo de que ese tipo de máquinas no están disponibles en inventario en la isla, sino que hay que ordenarlas a Estados Unidos. Así las cosas, los módulos impresos que la agencia había dicho que estarían impresos desde el día uno podrían estar listos a mediados de septiembre o cercanos a octubre. Partiendo de esta realidad, solicitamos al departamento que abriera sus libros y nos explicara todo lo relacionado con la compra de las computadoras. A la larga, nuestra preocupación sigue siendo por qué a estas alturas la inmensa mayoría de los estudiantes no tienen las computadoras prometidas. Para justificar la tardanza en la llegada de las computadoras a manos de los estudiantes, el secretario de Educación ha estado responsabilizando a una compañía que impugnó en los tribunales el proceso de compra de los equipos. Le cuestionamos por qué si el Tribunal Supremo adjudicó la controversia el 11 de febrero, no fue hasta el 8 de abril que se firmó el contrato para adquirir los equipos. Número uno, porque mientras el tribunal no se haya adjudicado, el departamento de Educación no puede entrar en un proceso de negociación de contrato. 18 de febrero, 10 días para reconsideración al tribunal, 28 de febrero. Departamento de Educación entonces tiene que iniciar el proceso de negociación con las compañías y tiene que someterlo a la Junta de Supervisión Fiscal que sale aprobado el 24 de marzo. Departamento de Educación no puede adjudicar un contrato de más de 10 millones de dólares si no tiene la autorización de la Junta. Después de la autorización de la Junta, la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Y después de esa autorización, entonces, la negociación de los bufetes de abogados de las compañías privadas con la Oficina de Asuntos Legales. Uno de los representantes legales de la agencia amplió la justificación. El proceso judicial y la Junta fueron los responsables. La Junta se tardó un mes y fíjese que desde el 25, 24 de marzo que la Junta aprueba, el primer contrato se firma con menos de dos semanas de diferencia, que es el contrato con Computer Link. Se firmó el qué de abril? El 6. El 8. Del examen del contrato se desprende que la compañía a cargo de suplir las computadoras de los estudiantes había realizado un estimado de distribución, pasándose en que el acuerdo se firmaría el 30 de marzo de 2020. El contrato establecía que ya para junio habrían 20.000 computadoras disponibles para ser entregadas, pero no fue hasta agosto que se entregaron las primeras computadoras a los estudiantes. Ese día 20 de agosto había 23.510 computadoras que estaban siendo repartidas en el sur y ese mismo día habían llegado 10.000 más. Y en agosto fue que se comenzaron a repartir las computadoras. ¿Por qué este proceso de repartición de computadoras, si ya estaban disponibles en junio, no se comenzó antes? Detalle importante. ¿Dónde nosotros la ubicamos en el sur? Hay una logística que es distinta para las escuelas del sur. Guánica, Guayanilla, Peñuelas, no hay un local donde ubicarlas. Así que Departamento de Educación, cuando salen del storage, tenemos que ir a dónde? Tenemos que ir a ver dónde nosotros las ubicamos. Y las ubicamos en un alquiler privado complejo ferial. Y una vez recibidas por el Departamento de Educación, hay que trabajar la logística de entregas. Hoy es 4 de septiembre. Hoy, 4 de septiembre, ¿cuántas computadoras hay ya repartidas y cuántas están en algún, no sé si en algún almacén o algo, pero que estén disponibles para entregarse la brevedad posible? Detalle que es importante. Al día de hoy, al día miércoles, para ser más exactos, 88.260 devices entregados en el complejo ferial y en las escuelas. Son los directores de escuelas los que convocan poco a poco su matrícula y conforme a las características de la comunidad van entregando. Y cada escuela, cada director escolar, se organiza junto a la comunidad y hace el proceso de entrega. ¿Cuándo estiman que se va a entregar la última, o sea, la totalidad de las 111.330 computadoras que se contemplan en este contrato? ¿Y qué plan tiene el departamento para el restante 60% de los estudiantes? El 100% de los estudiantes del sistema educativo público van a tener computadoras. ¿Cuándo? E indicamos que la entrega va a ser hasta el mes de septiembre, el mes de noviembre. ¿Cuántas computadoras contempla esa segunda orden de compra de esa subasta que estaba abierta en servicio general? ¿Cuándo es la segunda orden de compra de la segunda orden de compra de las 111.330 computadoras? De estas, 30.000 corresponden a los maestros 18.000 iPads, que son las tabletas, y 111.330 laptops para los estudiantes. De estas, en este proceso, ya se han entregado el 56% que se han recibido en Puerto Rico, más las 20.000 que se han recibido del Fondo Estatal, para un total de hoy hasta las 2 de la tarde que recibimos el informe, un informe que se actualiza. El informe, pues obviamente estamos aquí, no se lo puedo enviar al secretario, pero teníamos 111.114 equipos ya en Puerto Rico. De estos, 27.387 ya están las manos de los estudiantes. Escuchó bien. Al viernes 4 de septiembre, día de la entrevista, según personal del Departamento de Educación, solo 27.387 estudiantes habían recibido computadoras. Además, la orden de compra de las 133.500 computadoras adicionales para el restante 60% de la matrícula estudiantil no se hizo hasta el 21 de junio, según nos informó el secretario. Pues tengo un compromiso, tanto de Computer Link como suplidores de las computadoras y del secretario, que a noviembre el 100% de los estudiantes de Puerto Rico van a tener sus computadoras. Estamos trabajando altamente para que eso sea. No obstante, si hay otra emergencia de un huracán, esa variable no la controlamos. Ahora mismo, con el susto que pasamos, yo perdí dos contenedores. Porque Laura cogió y paró los procesos de contenedores, entonces me atraso un poquito. Pero igual, give or take a win, pero estamos ahí. Pero en un escenario ideal, en noviembre el 100% tenemos las computadoras. Ok, pueblo, importante. Cuando usted escucha hablar de que han llegado 80 y pico de mil, eso incluye lo de los maestros. La de los estudiantes son solo 27.000. O sea, uno de cada 10 estudiantes le han llegado a las computadoras. Recuerden, nosotros el viernes, Ana Valeria Iturbe, la licenciada Ana Valeria Iturbe, y Tateno Ortiz Ramírez, estuvieron allí el viernes. Fueron allí para ir a repasar y ver todos los datos para que ustedes tengan desde el principio hasta ahora. Ustedes escucharon la excusa de la Junta de Control Fiscal. Que si OGP, que si no tienen almacenes, que si... Esta es la misma gente que el 26 de marzo, siete agencias se pusieron de acuerdo para traer desde Australia millones de pruebas para Puerto Rico. Treinta y pico de millones predepositados. En un día, siete agencias se pusieron de acuerdo para computar a nuestros niños. No. De hecho, hoy volvimos al departamento de educación porque quedamos, como el viernes fuimos a las computadoras, hoy fue para los módulos, para los que no saben. Los módulos son cuando no hay computadoras porque no te han llegado, se supone que educación te entregue los documentos por escrito, que son los módulos. Luego de la pausa le decimos por qué eso tampoco ha funcionado. ¡Bulos para el diablo! Estoy llora ante los ojos de Dios. Pero antes, quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si crees que deben permitir la apertura de gimnasios y casinos. Los gimnasios fueron al tribunal para que se abrieran los gimnasios. Y los casinos están suplicando hoy. Sí, deben abrirlos ambos con restricciones. Solo los casinos con restricciones. Solo los gimnasios con restricciones. Queremos que vayas a telemundopr.com. Queremos saber tu opinión. Los resultados al final del programa. Pero antes, Urbe. Gracias, Jay. En la tarde de hoy nos recibieron nuevamente en el departamento y esta vez quisimos saber la logística que se ha usado en todo lo relacionado con los módulos, que son la alternativa ante la ausencia de computadoras e internet en miles de hogares. ¿Tiene usted hijos en el departamento de educación? ¿Tienen ellos los módulos impresos por el departamento? No. Puede que aquí esté la razón. ¿Se está haciendo algo para revisar estos módulos que se encontraron tantos errores en ellos? Correcto. Durante la semana pasada estuvimos nuevamente haciendo una segunda revisión de los contenidos de los módulos para corregir estos errores antes de enviarlos a la imprenta para su reproducción. ¿Qué imprentas tenían la responsabilidad de imprimir estos módulos y cuántos módulos han impreso el día de hoy? El departamento de educación y a través de la oficina central de compras trata de identificar los proveedores. Se identificaron dos compañías que podían prestar el servicio, en este caso es Editorial Panamericana y Ediciones SM. Al día de hoy, basado en el volumen tan grande, no hemos recibido módulos. No obstante, muchas de las escuelas están haciendo la producción o sacar las copias de los materiales que necesitan semanalmente. El 27 de agosto tuvimos acceso a una carta circular del departamento solicitándole información a las distintas escuelas sobre si tienen fotocopiadoras, si no tienen, si las tienen, en qué estado están, qué necesitan para ellas. O sea, supongo que se está haciendo alguna gestión para adquirir fotocopiadoras. Si es así, ¿cuántas se están contemplando comprar? ¿Cuántas se están contemplando comprar? Y si esto es en respuesta a que entonces ya no se van a imprimir los módulos y va a ser solo en la escuela o es una iniciativa aparte. Ok, el departamento de educación va a continuar con el proceso de impresión de los módulos. No obstante, nosotros hemos tenido diversos proyectos que han asignado equipo a las escuelas. Así que esta es con la intención de tener actualizado el inventario de la escuela, pero sobre todo el estatus. Los módulos que se están preparando o ya están preparados, ¿hasta cuándo van a estar vigentes o serán para todo el semestre? El contenido de los módulos se diseñó para las primeras 10 semanas, pero dado que las clases se están dando en una organización en bloque, donde el estudiante toma las clases dos días en semana, pues probablemente van a extenderse un poco más sus. Ok, por si acaso, ya mismito vamos con una decisión que bajó del Tribunal Supremo sobre presos. Recuerdan ustedes que sacamos aquí hace dos semanas las fiscales que estaban denunciando de presos que estaban saliendo libres porque corrección no los lleva a las vistas. Pendiente que tenemos información, el Tribunal Supremo acaba de resolver algo sobre eso. Voy con detalles ahora y por eso hago esta breve interrupción. Regreso ahora al Departamento de Educación. Primero que nada, licenciada Valeria Turbe, yo quiero plantearte lo siguiente. Si no llegaban las computadoras, lo cual podía pasar, vamos a suponer que ocurría lo que fuera, lo que sea, hay escasez a nivel mundial, las computadoras no llegaron. Vamos a suponer que de verdad no llegaban las computadoras, pues suponer que tuviéramos los módulos listos como plan B. ¿Qué son los módulos? Porque yo creo que mucha gente que nos escucha dice, ¿qué diablos es eso de los módulos? Pues básicamente los módulos es eso mismo. Los módulos son las clases. Es el plan B a tú no poder conectarte en una computadora a tomar tu clase. Pues tienes estos módulos que son básicamente las tareas del día que tu profesor te hubiese asignado para que tú las fueras realizando, pero de forma quizás conectándote con tu profesor, ya sea por teléfono o enviándose correos electrónicos. Es la alternativa, el plan B. Y me parece que, de nuevo, el plan A llegaba a las computadoras, ellos ahora le echan la culpa a OGP, a la Junta, a la Madre de los Tomates, a Chinchón Caricoltado de la Esquina. Pequeño detalle, no dicen que el 25 de marzo la Junta de Control Fiscal junto con la gobernadora anunciaron la compra de computadoras por 250 millones. Ese detallito que la Junta ya le había autorizado esos millones de dólares, no lo dijo el secretario. Pequeño detalle, como dice él, bulos para el diablo. Pero, además de eso, hay algo importante. Si no llegaban las computadoras a tiempo, estaban los módulos. ¿Cuándo mandaron a imprimir en masa los módulos, Ana Valeria Turbe? Hoy fuimos al Departamento de Educación y solicitamos el contrato de los módulos. Los módulos se dividieron en dos, así que pedimos los dos contratos. Además, pedimos el contrato de las fotocopiadoras que se mandaron también a comprar. Y este contrato, que fue el que ellos tenían disponibles y me proveyeron hoy, pues la revisión se envió por IMIO hoy, 8 de septiembre de 2020. Vamos a la fecha, que es una fecha clave. Vean aquí, no sé si la pueden ver, discúlpenme, que fue que yo no pude agrandar. Aquí está. Ahí está agrandada. Miren la fecha. Hoy, nosotros fuimos el viernes pasado y le preguntamos por los módulos. Nos dijeron, no, 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 vengan el martes, porque es que el viernes vamos a hablar de las computadoras. Y nosotros somos tan buena gente. Te digo, Ana Valeria y Tatiana son gente bien, de un corazón enorme. Le dieron un break al secretario para hoy. Cuando llegan y le pedimos el documento, hoy fue que se hizo la revisión para mandar a imprimir estos documentos. Y hay un pequeño detallito. ¿Cuándo empezaban las clases? El 2 de agosto, ¿verdad? El 2 de agosto. Y el 9 era, ¿verdad? O sea, que se supone que esto estuviera para el 9 de agosto. Un mes después, es que nos mandan ahora, a un mes después, este era, gente, este es el plan para que no se pierda el semestre. Recuerden que esta es la escuela que el semestre pasado, usted sabe lo que pasó después de los terremotos, ¿verdad? Gran parte de los estudiantes pasaron, sin pena ni gloria, no, ni un día de clase. Pasó María, Ana Valeria. ¿Cuándo llegan los módulos que se mandaron a imprimir hoy? ¿Cuándo llegan? Pues, según esta orden de compra, aquí está la cantidad, 250.639 módulos. Los módulos, el 30% de ellos llegan dentro de 25 días. El 30% adicional llegan dentro de 30 días adicionales. Y el 40% restante llegan en 40 días adicionales a estos 25 y 30 días. Hay un detalle. Los módulos son de cada cantidad de semana, un módulo, cada cantidad de semana, otro módulo. Básicamente son como si fuera el libro que tú vas a utilizar y escribir ahí mismo, o sea, un cuaderno. Eso es el módulo. Cada clase tiene su módulo. Hoy tengo una, no voy a decir el nombre porque no me autorizó, pero una compañera que trabaja con nosotros aquí, gastó 60 dólares en imprimir los módulos. Hay gente que los imprime en blanco y negro y les salen 12, 15 dólares también. Hay un pequeño detalle. Esto se supone que fuera para el 2 de agosto. Ahora es para hasta noviembre. No es mi opinión, secretario. Son sus datos. Están los datos. No es mi opinión. ¿Verdad? Ok, Ana Valeria. Se había dicho que iban a comprar unas impresoras grandes. Unas impresoras industriales para escuelas. Le pidieron, y eso tú lo sacaste en tu investigación, que sacaste la información de que se iban a comprar y se le pidió a los directores. Y todos los directores de las 856, yo quiero una, para los módulos. ¿Cuándo hubieran llegado? Sabrá Dios cuándo. Así que como no pudieron comprar las 900 que tenían necesidad. Y perdón, es que me tengo que reír. Porque es para que usted vea el nivel. Si usted pensaba que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones era... Vea que esto, Ana Valeria, ¿cuántas finalmente compraron de estas impresoras o fotocopiadoras industriales? Se compraron 35. Cinco para cada región. Y hoy nos indicaron que ya vienen en camino. De las 900, bajaron a 35. Ok. Algo más que yo no te haya preguntado, que es importante, porque ella es la que hizo la investigación. Básicamente, lo único que debo añadir, y como surge de la investigación, es que el departamento está buscando múltiples formas de cumplir con la entrega de todos los módulos. Ya sea que el papá lleve un pendrive a la escuela y en la escuela le pasan. Hay un link en internet donde los papás también pueden adquirir los módulos. O esperar a que los módulos sean impresos y pues vayan y los recogen en la escuela. Muchas gracias, licenciada Ana Valeria Ditturbe. Gracias a ustedes. ¿Tú fuiste a Escuela Pública? Sí. Yo también. La Escuela Centra de Reyes Visuales. Bueno, Segundo Unidad Agualadentro y José Campeche, en San Lorenzo. Secretario, usted nos dijo que nosotros es lo que estamos equivocados. Ahí están los datos. No es mi opinión, son los datos. Se disparan los casos de robos de identidad en Puerto Rico. ¿Están seguros nuestros datos? El gobierno se pasa diciéndote, entra a esta página de internet y en tal cosa. Entra a esta página para que llenes el PUA. Entra a esta página para llenes el desempleo. Entra a esta página para que saques... Y es seguro eso. Cuando regrese la historia de puertorriqueños que han pasado la decaín gracias a que confiaron sus datos. No en Algarete las llamadas. No, no. Confiaron sus datos. Pero antes, vete a telemundopr.com. Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees? ¿Debe permitirse la apertura de gimnasios y casinos? Sí, ambos, pero con restricciones. No, no. Solo los casinos. No, solo los gimnasios. Con restricciones. ¿Qué tú crees? Los resultados al final del programa. Queremos saber tu opinión. Vete a telemundopr.com. Antes que todo, AT&T. Bueno, en algún momento, todos... Bueno, antes de ir a eso. En el próximo segmento vamos a hablar de una decisión del Tribunal Supremo. Recuerden que le habíamos dicho a ustedes hace dos programas que el Tribunal Supremo lo acaba de resolver y estaban cayéndose casos por montones porque Corrección no llevaba los sumariados. Las personas estaban presas a las vistas, ¿verdad? Pues pendiente porque acababa de hacer una decisión que decidió el Tribunal Supremo porque estaban saliendo criminales o personas acusadas, todavía no criminales, personas acusadas, sin el juicio, estaban saliendo libres. Es pendiente que el Tribunal Supremo resolvió. En mi próximo segmento vamos a eso. Ahora, todos tenemos que entregarle nuestros datos personales a alguna agencia del gobierno en algún momento. Los casos de robo de identidad se disparan en Puerto Rico y uno se pregunta, ¿cuán seguro están esos datos personales en manos del gobierno? Vean las historias de personas que por confiar en una entidad que se supone que tengamos que confiar, lo que les pasó. Hace como de ocho o diez años descubrí aproximadamente que era víctima de robo de identidad. Pues mira, yo me enteré aproximadamente en el 2012, me enteré por una gestión que fui a hacer en el Ayariz no relacionada con el asunto. Me enteré el 5 o 6 de noviembre del 2014 porque me llegaba un e-mail acerca de un inquiring que habían hecho a mi crédito. De seguro no es la primera vez que escuchas estas historias. Son nuestros amigos, vecinos, familiares, personas que han pasado por una de las peores modalidades de robos, el robo de identidad. Imagina usted que de pronto existe alguien que se hace pasar por usted para efectos de transacciones bancarias, cobro de dinero y compras. Esto ocurre más de lo que usted se imagina. Todos los días, personas que ahorran mucho dinero para el pronto de su primer carro o su primera casa visitan el banco de su preferencia y se encuentran con una desagradable noticia. Había comprado una guagua el día 2 de noviembre. La cooperativa me había dado un interés pero como no tenía mi licencia vigente tuve que renovar mi licencia y cuando vamos a terminar el trámite ella me indica que no me podía garantizar el interés que me había dado porque mi historial de crédito había cambiado. Y entonces pues ahí es que ya por el inquiry más lo que ella me está indicando pues entonces es que me doy cuenta y empiezo a buscar en mi aplicación de credit card más que era lo que había pasado. Y efectivamente yo compré mi guagua el día 2 de noviembre ya para el día 6 y 7 de noviembre habían alrededor de 6 o 7 cuentas en mi credit card. Es en ese momento cuando uno se pregunta cómo alguien obtuvo información personal que se supone sea confidencial. En un mundo tan tecnológico es todo un reto para cada uno proteger nuestros datos personales. De igual manera lo es para el sector privado proteger los suyos y los de sus clientes. Pero ¿y qué hace el gobierno al que le damos datos sensitivos y personales para recibir servicios? ¿Cuán vulnerables son los archivos que posee el gobierno sobre nosotros? La falta de controles de seguridad y la renovación de sistemas operativos obsoletos pudieran ser la razón principal por la que intrusos o hackers pudieran accesar a estos sistemas. El gobierno ha invertido billones de dólares en contratos de tecnología. Aún así, las plataformas que hoy usamos para llenar solicitudes, renovar licencias o hacer trámites gubernamentales no parecen ser seguras. Decir si están seguras o no no es posible porque nos han evaluado directamente por lo menos independientemente por nosotros en la comunidad de seguridad. Pero sí podría decir que seguridad no es una prioridad para la mayoría de las agencias. La mayoría de lo que uno ve que son simbolitos, esta página es segura o esta página fue evaluada por tal compañía de antivirus o por esta otra compañía, no son de mucho peso o mucho valor porque simplemente lo que te deja ver es que alguien en algún momento haya sido hasta posiblemente dos, tres, cuatro años atrás hizo una evaluación y lo que estamos hablando que es seguridad es algo que es constante. Incluso cuando el gobierno indicó que el ciberataque no había tenido consecuencias graves, los expertos en seguridad digital lo pusieron en duda. Por la naturalidad de las agencias los datos sensibles de cada ciudadano no solo se ingresan en la web sino se firman en documentos que luego son digitalizados. Evidentemente la protección debe ser efectiva en ambas formas. Hace unas semanas el país vio como estaban en un contenedor de basura en el departamento de trabajo decenas de solicitudes del desempleo con información confidencial de las personas. Estos descuidos no son nuevos. Nuestro equipo de investigación encontró un documento del 2004 del Senado donde aparecían cientos de nombres de ciudadanos con sus direcciones físicas y postales y a la vista de todos sus números de seguro social. Dimos con una ciudadana cuyos datos personales estaban a la merced de cualquiera. Una vez que yo me entero que yo logro abrir el documento verificar después de que yo veo todo lo que me encontré la información personal de muchas personas la mía yo busqué información llamé a la oficina del seguro social que conste yo no autoricé a que esa información aparezca pública. Ahora ¿quién se hace responsable de esto? En Puerto Rico actualmente el marco regulatorio tiene ciertas leyes que aplican a lo que es información en papel y a información electrónica. Para propósitos de la información electrónica hay una ley que se llama la ley de seguridad de bancos de información y esa ley aplica tanto a entidades públicas como a entidades privadas. Bajo esa ley las entidades públicas y las privadas de notificarle a los individuos si en efecto esa información fue comprometida y esa ley sujeta a las entidades públicas y privadas a multas. Cuando hablamos de información en papel hay ahora mismo cierto por decirlo así vacío no hay una contestación del todo clara de hecho el reto que hay cuando hablamos de papel es que hay una disposición que le aplica a las entidades privadas pero no le aplica a las entidades públicas. Es decir no hay una ley que establezca qué ocurre si el gobierno descarta documentos en papel dejando información sensitiva expuesta como ha ocurrido con las escuelas cerradas en donde encontraron expedientes de estudiantes en la basura hace tres años. El representante Ángel Bularín presentó un proyecto de ley que especificaba cómo el gobierno debía descartar documentos físicos con información sensitiva. Tras haberse aprobado en la Cámara y el Senado el entonces gobernador Ricardo Rosselló vetó el proyecto. Aunque el proyecto fue vetado ni la Cámara de Representantes ni el Senado retomaron el asunto para convertirlo en ley. De hecho por la pandemia han aumentado muchísimo todos los ataques cibernéticos y durante todo este tiempo la Junta de Control Fiscal aprobó un presupuesto para la creación de la Oficina de Seguridad Cibernética. Hablamos con Gloria Marry Paul quien es la encargada de esta agencia. Tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con los expertos. Hay unas páginas de Internet del gobierno que sí son manejadas de manera centralizada y bajo el dominio de gobierno el dominio oficial el PRGOS pero hay una variedad enorme de páginas que están a manos de las diferentes agencias y potencialmente algunos casos de contratistas algunos del área de tecnología otros de áreas de publicidad y ese andamiaje no necesariamente manejado de manera centralizada se puede dar garantía de la seguridad de las transacciones y de la data. Así que son cosas que estamos puntualmente atendiendo y uno de los asuntos o de las maneras de que estamos atendiendo esto es a través de la creación de una división de ciberseguridad en nuestra oficina esa división va a estar a cargo de lo que se conoce normalmente como un CISO o un Chief Information Security Officer inicialmente va a tener tres ciberespecialistas bajo el dominio del CISO esto ahora mismo está ante la oficina de gerencia y presupuesto que la área de gerencia es la que tradicionalmente por su facultad de ley autoriza las estructuras organizacionales y de roles así que estamos en espera de esa aprobación finalmente tenemos el presupuesto para hacer esto que anteriormente no lo teníamos así que se nos otorgó un presupuesto a partir de julio primero de este año para fortalecer la nómina de la agencia nueva de nueva creación y una de las áreas que se va a crear pues es precisamente esta así que estamos en ese proceso activamente ya tienen identificada a la persona que ocupará esa posición pues mira hay una persona identificada no puedo revelar el nombre ahora mismo porque como estamos todavía en proceso de la creación del rol pero hay una persona dentro del gobierno que hemos identificado muy capacitada y con gran peritaje en el área que entendemos que sí pues es un es un candidato muy fuerte es que tan pronto esa decisión se tome y se finalice los procesos adecuados podríamos estar anunciando este gran logro finalmente como todas las otras jurisdicciones de los Estados Unidos que tienen un CISO en propiedad reportando en muchos casos pues a la figura que yo represento y ya por fin Puerto Rico estaría a la par en ese sentido ok ¿de cuánto es el presupuesto que le otorgaron para esta división? esta división tiene aproximadamente 250 mil dólares para el área de nómina pero hay una iniciativa centralizada de ciberseguridad que sí tiene un presupuesto mucho más robusto y estamos muy orgullosos de ese logro porque es la primera vez con la petición presupuestaria que se presentó a la Junta de Control Fiscal que bueno que en general que el PRIX tiene presupuesto pero mire a nadie le importa el robo de identidad eso hasta que usted va a coger una hipoteca y se la deniegan porque un bambalán salió donde usted te robó la identidad gracias a que el gobierno hizo cosas y otra vez las entidades también no hacen las cosas bien cuando regrese el Tribunal Supremo resolvió Pueblo versus Ángel Santiago Cruz este caso importantísimo recuerden que habíamos dicho que personas estaban saliendo libres sin hacerse de juicio porque corrección no los llevaba finalmente resolvieron hoy acaba de pasar vamos en detalles de qué fue lo que pasó hoy son tres un grupo de fiscales la asociación de fiscales para ser exactos advirtió que esto estaba pasando que estaba pasando gente pues que corrección no llevaba a los sumariados recuerde cuando antes de que te hagan el juicio y estás preso porque no pudiste pagar tu fianza tú no eres todavía una persona convicta así que tú estás sumariado estás en la cárcel esperando tu juicio esas personas corrección no los quiere llevar al tribunal por temor al COVID pues resulta ser que había jueces que decían ah pues si no me los traes para aquí para el tribunal se cayó el caso pero cómo va a ser decían los fiscales pues él tiene derecho a estar aquí pues los fiscales decían pero es que está por videoconferencia no tiene que estar aquí la defensa decía es que yo como defensa no he podido preparar a mi testigo no he podido defender no he podido hablar con él porque esto de videoconferencia no me da una confidencialidad y el privilegio de abogado cliente es vulnerado la cosa es que las fiscales estaban advirtiendo de que casos bien serios entre ellos masacres violaciones etcétera estaban a punto de caerse y algunos casos incluso tuvieron que volverlos a someter el tribunal supremo luego de semanas de denuncias de este programa y en muchos de nuestros espacios y de estas fiscales valientes resolvieron el caso hace unos minutos pueblo versus ángel santiago y también el caso de los menores en este caso básicamente resuelven con una opinión de siguiente el juez estrella que se puede hacer ante el reto de los incalculables que imponen emergencia a la salud pública que enfrentamos hoy resolvemos que no existe impedimento constitucional para celebrar mediante videoconferencia la vista preliminar que estatulle la regla de procedimiento criminal que es la ley realmente de las reglas de procedimiento criminal ok en fin que resolvió esto que las vistas antes del juicio todas pueden ser por videoconferencia dice la jueza presidente del tribunal supremo cuidado porque hay casos especiales que quizás hay que llevar al confinado o perdón al sumariado todavía no es confinado hay que llevar al acusado al tribunal pero de nuevo resolvió el tribunal supremo que valen por videoconferencia ante la realidad de que no podemos estar dejando gente libre acusada por el mismo hecho de que estamos en una pandemia entonces pues todo el mundo ha delinquido ¿verdad? vamos a la encuesta en telemundopr.com regresamos 4.999 personas exactamente participaron y este es el resultado 83% dice sí que abran ambas cosas con restricciones es la primera vez y esta es la cuarta encuesta que hacemos sobre abrir o cerrar algo es la primera vez que gana abrir algo siempre había ganado cerrar interesante buenas noches los próximos de noticias